...de convocarlos hoy día es para difundir una muy buena noticia para los vecinos de la Villa 25 de Mayo. Ellos llevan un gran reclamo hace tiempo, más de dos o tres años, que están reclamando por la calle Los Andes y San Martín, que son las arterias de ingreso y que circulan por el casco urbano del distrito, donde se concentra la mayor cantidad de comerciantes y es la parte más linda que hoy tiene la Villa 25 de Mayo. Y bueno, lamentablemente han pasado los años y nunca se ha podido hacer realidad. Hoy le podemos anunciar a los vecinos que ese sueño o esa lucha que llevaban hace años se va a hacer realidad. Esto comenzó a partir de un proyecto que presentamos desde el bloque nuestro, donde nos hicimos presentes en el lugar, donde juntamos firma de los vecinos para darle más peso. O sea que lo estuvimos trabajando en conjunto con los vecinos de la Villa 25 de Mayo. Este proyecto fue aprobado en el recinto y llegó a oídos, por supuesto, de Emilce Lozano, que es la responsable de Vialidad Provincial. Y bueno, muy buena predisposición de ella en ponerse en contacto con nosotros y empezar a trabajar y aprovechar, como ella lo decía, que era el momento justo, de que Vialidad Provincial está haciendo una gran obra en la Ruta 191 que une el Galileo Vital con la Cuesta de los Terneros. Fue así que se hizo una adicional y esta obra ya se pone en marcha y es por ello que, bueno, justamente queremos llevarle tranquilidad y alegría a los vecinos de la Villa 25 y no tan solo a los vecinos de la Villa, sino a todos los sanrafalinos que deseamos pasar un día en la Villa 25 de Mayo. Realmente el estado en el que se encuentran estas calles es bastante lamentable. Y hay muchos turistas que deciden conocer el Rey Uno o el Tigre que optan por circular por la Ruta 150, obviando pasar por el distrito y esto también es un problema económico para aquellos que tienen comercio y que trabajan del turista. También hay que mencionar que la Villa 25 de Mayo es uno de los distritos que tiene más historia, o sea que hay muchos para vender turísticamente nuestro querido distrito de la Villa 25 de Mayo.